La diputada local por el Partido de la Revolución Democrática, Verónica Romo Sánchez, señaló que pese a ser la única diputada del tricolor, no se sumará a ningún grupo parlamentario, sino que llevará su propia agenda legislativa con temas de gran relevancia social, como lo es la familia y las causas sociales. Se va a mantener, se va a mantener en el prísumos, ustedes lo saben, saben que se acordó, vamos a mantenernos en esa postura y pues nada, o sea, defender, mira, yo soy madre de tres niños, ¿qué les puedo decir? ¿No? Entonces sí, sí, estamos en esa postura. Sobre su postura en el tema de la despenalización del aborto, ella fue clara al manifestarse pro vida, al ser madre de tres hijos, pero al ser mujer defenderá el derecho a decidir sobre su cuerpo y acatará la sentencia emitida por el Poder Judicial, aunque su postura dijo, será votar siempre a favor de la vida. Muy, te voy a decir, muy respetable, yo soy madre de tres niños, totalmente estoy a favor de la familia, sin embargo, respeto muchísimo la opinión de cada una de estas personas, se les va a escuchar, obviamente, vamos a tener en algún momento esta charla, se les va a escuchar y vamos a ver de qué manera podemos coincidir y ayudarnos, ¿no?, ayudarles. Con imágenes de Oscar Lueva, no para Quiero Noticias, Adrián Martínez. Con imágenes de Oscar Lueva, no para Quiero Noticias, Adrián Martínez.